Asesina al alcalde electo en México. Salvador Villalba Flores, que fue elegido como presidente municipal del municipio de Copala por el nuevo partido regional México Avanza, fue asesinado en una carretera del estado de Guerrero, al sur del país. Villalba era capitán retirado de la Marina y contaba con escoltas de la Guardia Nacional, quienes no lo acompañaron a un viaje que estaba haciendo a Ciudad de México cuando fue asesinado. Medios locales afirman que el alcalde electo fue obligado a bajar de un autobús en el que viajaba en la madrugada de lunes y fue asesinado a balazos. Al parecer, Villalba decidió competir en las elecciones luego del asesinato de su amigo Jesús González Ríos, dirigente del Partido Verde de México en Copala, registrado en junio de 2023. México celebró elecciones generales el pasado 2 de junio. En esos comicios, el partido oficialista Morena arrasó y fue elegida presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Desde que comenzó la campaña electoral en septiembre, una treintena de candidatos a diversos cargos fueron asesinados, según la ONG Data Cívica.